...75 millones y en Bolivia, ahora, con los estornantes, un millón. Un millón, es decir, que con la venta de un jugador de la selección, con el que se puede comprar a Jolín Bolivia. Y más de una vez, ¿no? Sí, más de una vez, sí. En el escalafón, estamos en la posición, con ya los bolivianos. Amor, ¿sú vale el número? Sí, ¿sú vale el número? Sí, ¿sú vale el número? Sí, ¿sú vale el número? Ya estamos listos para nosotros en el protocolo. ¿Dónde te fue? ¿Ah, te desapareciste? Ah, ya la vi. Ah, sí, 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 pero no es por allá. ¿Y tu mamita? ¿Le cuento o no le cuento? No, ya no ponía. igual que Marcela sabe ya le cuentan a mamá como no me todo es que era lo que pedí le respondo primero bueno, ya está ahí ah, bueno, ya me da mucho que se viene con mi papá con mi papilla con mi mamá la sabe de Colombia entonces debe empezar entonces ahí viene nuestro himno nacional escuche, para toda mi querida Colombia Jamez, vamos Jamez voy por tres goles y medio me da No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Cuál sería su mejor forma de jugar, no? No, y una de las grandes virtudes que debe tener un equipo de jugadores es el saber modificar sobre la marcha. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Desembarco espera, primero cabe Rodríguez, otro que tostando el juego. Ángel que juega respaldas a la portería. Quería meter la bola sobre la mitad por allí con armas. Sin embargo, y dos sombras que van destruyendo el juego, vencido de Colombia. La presión alta arriba de Lucho Díaz. Tocaba que fue el que se pierde la última línea, será movimiento de arco para Bolivia. La izquierda evolución que haga Bolivia va a ser inmediatamente atendida por las pirañas que tiene Colombia arriba. Todos a morderle al poseedor y a punta. Y aparte que se ve la dificultad que tienen para poder jugar allá y atrás del equipo de Bolivia. Alón que está detenido para que vengan a Visterla. Es el laguero de la selección Boliviana. Lo va a ser el defiende de la derecha Vizcana. Largo el servicio de la derecha para realizar con Pustiniano. Espera la balota arriba a Cuellas. Y el balón se retaba por una sola postería de cuesta. El balón que le lleva a Bolivia para que vengan a Bullosa. Tensa que la boca de cabeza se intentaba conectar por la derecha. La blanca que se pierde en la ropa lateral y otro movimiento de banda. Favorece a la selección de Bolivia. Espera a semillas privadas. El instante al primer minuto de juego. Lleva para Bolivia. Lleva para Colombia. Lleva para Fernández. Es el hombre de la banda y la sola lateral. Para venir a conectarlo. Lleva a ser Fernández. El lanzamiento de la carrera. Espera la banda de Iranda. Descarga para Fernández. Presiona primero de Dios. Va a ser bien para meter la punta de zapato y la bola que es piada. Otra vez para reposición de costada de la gente de Bolivia. Se va para Fernández. Esperando a Fernández a ver quién es con la bola. Ahí va con el que viene con la rueda de Usino y la mitad. La barca de Arias. Estaba Río. Lo meten sobre el medio. Lo tenía con mierda. Se va destapando la rueda de Machado. Sin embargo, le queda la punta de Lleva. Otra vez para que venga Cuellar. Machado que vende fuerza. Desperamento. Otra vez la salida de Cuellar sobre la parte alta. Gana el coloniado hacia arriba de la tribuna. Venía para quitarse la banda de Broya. La ganó Machado pero se la fue muy larga. Ponte del primer duelo ganado. La lateral izquierda de la selección de Colombia. Machado. Valores otra vez volviendo el saque de manos. Queda la vuelta de Lleva para que venga el detalle de costillano. Intentaba otra vez recostarse sobre la banda. Viva por allí Saqueo y esperamos a Machado. Arriba está también Lleva en posicionado de Machado. El balón todavía no le llega. La van recostando en la zona posterior. En muchas zonas de seguridad. Para venir a volverle a la selección poliviana. Esto está 0-0. Esta camiseta guarda el poder de millones de apasionados que apuestan por la grandeza. El poder de un país que juega unido. Pérez Pérez. Autoriza por Pérez. Mira. Es el que va saliendo sobre la banda. Mira que va a escargar. La bola se va para vieron las rayadas de lava. Hay muy linda de banda que favorece de nuevo a la selección poliviana. Esto está 0-0. 0 para Colombia. 0 para Bolivia. Hay muy linda de banda apenas unos 3 minutos después. El traje será para Cometa Fernández. Desde Alford. El Estado ha subido para moverla. Aquí entra el conjunto poliviano. Muy largo. Muy improductivo. El pase. Twać artistas. Un ensayo para Cometa Mercedes. ¡Pero burbe! Seguimos aseguradores que contribuyen, por supuesto, al crecimiento y el desarrollo económico del país. No tenía ni una cabeza, pero usted no va a que ha pagado todo el peso. El otro acelazada, con el mar agravación, ¿no? El otro que queda para Cuesta, saliendo sobre la parte de Alga, está esperando marchado, se va contando ahora sobre la mitad de la parte de Alga, distribuye fuera del medio, a la derecha de afuera, arriba de la altura, en la diagonal, rascando la barilla de Alga, que rompe el circuito defensivo de Colombia, una mano, dice el árbitro, se detiene el partido, ahora todo lo que tiene, y lo va tomando posición, Díaz, otra vez, sobre la parte de Alga. Porque la ventaja del juego, como el Nerma, es que te ven corto y te ven largo. Te ven para jugar a un costado, asegurando la colota en la salida, o para inmediatamente desatar un ataque con un pase profundo. Es muy claro a las imprecisiones del equipo, debería no pedir a presionar arriba, ¿no? Si un equipo que va a presionar arriba, pero si alargamos, mucho cuidar los espacios. Y como estoy diciendo, un evento Monerma, muy inteligente para leer eso. Aquí está Cóper, Díaz, va ganando la bola, abre el camino, pero lo va a ser mal, le va ganando Lucho, 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 Lucha baja. En el minuto 13. Ese era Lucho, 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 Lucha baja. Y ese lo metió a Pascu, Lucho, Lucho, Lucha baja. Y ese era Lucho, Lucha baja. ¡Melo! ¡Esa era, perrillo! Por quitársela a Lucho. Ese, 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 ¿verdad? ¿Quién la metió? Ese, ese, ese. Arias, Santiago Arias. ¡Eso, Santiago Arias, perrito de esa era! Se la quitaron a Luchito, usted la cogió y tenga. Le quedó el espacio libre apenas para hacerlo. Yo dije, ahí se los abandonó. Amor, mire el clariptico cuando se le salió a las pies de Lucho. El pueblo de la... Y Arias, Santiago Arias, venía y miró ese campo libre. Cuando yo miré ese campo libre y ese man que lo iba a patear, pero no sabía quién era. ¡Ay, mi madre! Ya lo azararon. ¡Ay, me toca la quitar a la izquierda! Un buen paso y le quedó Ríos, ya saben, ese. Prende a una defensa que caminaba hacia adelante, apenas recuperó la forzó para que tuviera que...